Quiero que me anime a bailar, pero yo bailo quietecito, mamá Pongo cara de que no pasa nada, mientras empujas ese booty pa' atrás 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 Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, te dejo que te seco un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, te pudo los olores desde mi mamá Uri, 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 uri Y un sello es pa' burina, no hay uno, no me hace Uri, 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 uri Mi guayna está guapo, disfruta el amor Think you need a snack, can do it by DJ Te pongo a babear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' madera Repárate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes, si empujas ese booty pa' atrás Debería para arriba o abajo Oh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, na, na Oh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, na, na Pongo cara de que no pasa nada Aún no vi su cara, no sé cómo se llama Me asegure habrá sin decir nada Traelo sin pillar Quiere conocer todos los rincones de mi cama Cuando quieras te hago visitar guiar Aquí tienes tu butaca reservada Con un ángulo tuyo encima de mi cara Quiero dar las gracias a tu mamá Por esa forma de andar Aguacate pa' cenar Los demás me dan igual Que aquí nadie ha visto, no No te tienes que preocupar Por esa chapa vida Mientras empujas hacia el booty pa' atrás Mientras empujas hacia el booty pa' atrás Mientras empujas hacia el booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa nada Mientras empujas hacia el booty pa' atrás 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 Gracias.